La oficina senatorial realiza un operativo de higienización para detener la propagación del COVID-19 en los municipios de la provincia de Bauruco. La mañana de este jueves, este camión del Ministerio de Obras Públicas recorría todo el mercado de Neiva. A pocos metros, el senador Manuel Paula observaba la acción oficial. Estamos tratando de higienizar lo más que se pueda para evitar el contagio y la propagación del virus. Necesitamos la cooperación de toda la comunidad, la ayuda del pueblo en general para que nos apoye, quedándose en casa. Paula dijo que apoya a la defensa civil, la dirección provincial de salud, el ayuntamiento y a otras instituciones que aplican las medidas del poder ejecutivo. También hemos colocado en los lugares de mayor concentración de personas, lavaderos para higienizar la gente que entra a esos lugares. A pesar de las medidas contra la pandemia, muchos incumplen el distanciamiento social. Esto preocupa al farmacéutico Miguel Lama. La oficina senatorial comenzó el operativo de higienización en Tamayo para culminar en los ríos. En Neiva, Faustino Reyes Díaz.